Bueno, buenas tardes. Generalmente nos damos cuenta que un niño padece autismo cuando no responde su nombre, cuando no señala, cuando no juega o no puede simbolizar o llevar a cabo un juego de ficción con pares. Cuando se ríe sin sentido, cuando no puede mirarnos a los ojos, lo llamamos por su nombre y tampoco responde. Cuando existe una desregulación emocional, que recién hablábamos, más que nada, vemos que los niños presentan rabietas o barrinches. En esos casos tenemos que contenerlos, ya sea corporalmente, afectivamente, tocándolos, mimándolos, abrazándolos y tratar de estas conductas negativas, inhibirlas y resaltar lo positivo, lo que realmente puede hacer. Generalmente también lo que se hace en caso de un berrinche o una rabieta cuando se perpetúa en el tiempo es tratar de no darle, brindarle tanta importancia e ignorar esa conducta, no ignorar el niño, sino ignorar la conducta. Se le dice, bueno, cuando se te pase, cuando estés más tranquilo, podés volver y podemos conversar y llegar a algún acuerdo y no hacer tanto hincapié en esta conducta negativa. Muy bien, y en cuanto al trato que ustedes tienen con estos niños en cada uno de sus consultorios, ¿cómo vendría a ser y cómo los tratan ustedes en esas ocasiones? Bueno, nosotros trabajamos de forma interdisciplinaria, como equipo, generalmente en el caso del autismo trabajamos psicopedagoga, psicomotricista, psicóloga y fonaudióloga, teniendo en cuenta las dificultades que presentan estos niños y se hace hincapié en el momento del tratamiento a la participación de los padres y de la familia dentro del consultorio. Lo importante por ahí que hay que destacar, que si bien el niño ya viene con un diagnóstico, en este caso trastorno del espectro autista, nosotros hacemos un tratamiento exclusivo para cada niño, porque cada niño es singular y es particular y no todos necesitan todas las terapias, entonces vemos de acuerdo sus necesidades y dificultades, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué se trata de hacer en el tratamiento? Que sea organizado, con pautas a cumplir, con ejecuciones, donde la familia está incluida, porque si bien el tratamiento nosotros lo dirigimos, pero la mayoría del tiempo los niños están en sus casas con sus padres, entonces es importante que esto siga fluyendo en su casa para que lo puedan regular ellos también, en donde hay que moldear a los papás primero para que ellos puedan después mostrarles las conductas positivas y correctas a sus hijos. Sí, también el eje central del tratamiento es la participación de los padres, para que esto se traslade a los otros ámbitos en los que el niño se desempeña naturalmente. Tenemos que tener en cuenta que en el consultorio solamente están 45 minutos, o sea, con sus terapeutas solamente está ese tiempo y después la mayor parte del tiempo lo comparten con su familia o también en la institución educativa. También trabajamos a través del juego, teniendo en cuenta lo que te decía recién como señal de alarma, que por ahí no presentan juego simbólico, entonces es importante significar las pequeñas producciones o los objetos que manipula, darles una significación para que se transforme el juego en algún momento. Y en este juego lo que es importante es que el niño pueda incluir a un otro, tener en cuenta a un otro y utilizar los elementos del juego correctos y en la situación correcta, ya sea cualquier elemento y la persona y la situación que se esté dando hacerlo correctamente. Sí, por sobre todo esto de generar una relación con el otro a través del juego, que es una de las dificultades más marcadas. Muy bien, y en cuanto a las edades de estos niños, que sabemos que también puede haber adultos que padezcan del autismo, en cuanto al tratamiento que tienen que recibir, ¿varía entre la diferencia de edad? ¿Varían los tratamientos o para todos los niños se trata igual? Y generalmente, con respecto a la edad, lo que va a variar van a ser los gustos y las motivaciones que tenga cada sujeto. No va a ser el mismo gusto, no van a tener las mismas preferencias los niños que los adolescentes o los jóvenes con autismo. Sí, siempre hay que partir de la motivación del niño, ya sea en autismo o cualquier otra patología, para que el tratamiento de sus frutos. Lo importante de esto es resaltar que los autistas, algunos poseen comunicación verbal, que es la palabra, y algunos no. Entonces, los adolescentes se trabajan desde otra manera, con su atención, concentración, memoria, y por ahí los niños, que no nos pueden expresar con las palabras lo que sienten, vemos sus gestos, sus actitudes, sus berrinches, en donde ahí usamos los juegos, por eso que el tratamiento se va a encarar desde otra manera también. Claro. Bueno, muchas gracias entonces, Fabi y Sol, por brindarnos esta información, y nosotros, bueno, desde algún punto con esta nota, por poder darle a conocer a nuestra gente de cómo tratarlos, si en alguno de los casos nos puede llegar a pasar.